Hola amigos, bienvenidos a un video más de este canal que es de mi gatito Kip Y espero que les guste mucho este video Me gusta mucho acariciar a mi gatito Kip porque tiene un cabello muy muy suavecito Me gusta mucho darle masajitos en su cuello blanco y en su coronita Este gatito está muy chiflado Él es algo agresivo pero conmigo es muy dulce Lo quiero mucho Me gusta mucho darle masajitos en su espalda Ahorita él está algo cansado pero está muy relajado Me gusta mucho darle masajitos en sus bigotitos y en sus brazos Su cabello es tan sedoso Quiero mucho mucho a mi niño, lo amo demasiado